Jugué este juego de infame y glamour para lograr la realidad virtual hacia la realidad mortal No era pequeño y ahora yo juego con los animatronics En la cinta yo quiero escuchar esta figura mecánica para el oyente que hay Miro muy bien, hoy nada lo sé, debo por errores vigilar, te he escapar o mirar Ya están viviendo unidos, el más profundo miedo que se hace eterno, terror creciendo Nunca he confiado que un día habría sido invitado con gusto a este horror Esta realidad, mi mentalidad, todo cambia con velocidad Y estoy listo para el instante de fuego, y bailo con mi oscuro deseo Mágico, muy empírico, no conozco nada, algo histérico Todo transparente en mi entorno, mientras lleno de oscuro deseo Voy a saber lo que miente acá, mente a encontrar alguna razón de por qué tratar Cada giro vuelve mal, mi curiosidad tan solo crece y no para por nada No parpadear, ni por llorar, escuchar las cintas y esperar por el terror llegar Frigo y solo, está por venir, el demonio aquí Ya están viniendo unidos, quien sea corrompiendo Llegando eternos, terror creciendo Nunca he deseado que un día las consecuencias burló Por lo que siento en mí Esta realidad, mi mentalidad, todo cambia con velocidad Y estoy listo para el instante de fuego Y bailo con mi oscuro deseo Mágico, muy empírico, no conozco nada, algo histérico Todo transpira aquí en mi entorno Estás lleno, mi oscuro deseo No me ignores nunca más Ven conmigo hasta el final Voy a todo conquistar Tu alma y la mía juntar Incompleto estoy aquí Así que no piensen ni no huir Voy a todo conquistar Tu alma y la mía juntar Esta realidad, mi mentalidad Todo cambia con velocidad Y estoy listo para el instante de fuego Y bailo con mi oscuro deseo Mágico, muy empírico No conozco nada, algo histérico Todo transpira aquí en mi entorno Estás lleno, mi oscuro deseo Esta realidad, mi mentalidad Todo cambia con velocidad Y estoy listo para el instante de fuego Y bailo con mi oscuro deseo Mágico, muy empírico No conozco nada, algo histérico Todo transpira aquí en mi entorno Estás lleno de oscuro deseo